Hoy, jueves, se presenta en el CC Güemes la Rosario en Mowing, trayendo esta fusión de estilos, haciéndonos bailar con el ska y con toda esta música que hace más de 35 años viene conquistando a los rosarinos y a todo el país. Estuvimos ahí en su conferencia de prensa allí en Basquiat escuchando unos buenos temas, bailando unas buenas canciones, dialogando con ellos y esto fue lo que ocurrió ahí mismo preparándonos para el show de esta noche ahí en el CC Güemes, los vemos. Me queda imaginar un rato pa' los dos cantando en aquel piano. El tiempo es que le dicen, no más que uno que va, va más rápido, más lento. Pero no deja de andar en la quietud de acogarse, como el río que va, pues lavarse en un fin de sueño para atrás. ¿Lombo y火, cómo lavarse en un fin de sueño para atrás? ¿No quieres? No. No. Vale. 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 ¡Suscríbete! ¿Volverán algún día vivos o muertos para ver qué pasó? Una buena situación, una escena y un traidor, y un amor a un servidor. ¿Volverán algún día vivos o muertos para ver qué pasó? Para la gente de Somos Seco, Rosario Mowin, hoy mismito, jueves a la noche, ahí en el Centro Cultural Güemes, mostrando todas las canciones del último disco, todas las canciones del nuevo disco. Los esperamos ahí, y si no es ahora, será ahora, cuando pase todo.